Aspectos de una vida compuesta Mamoru Yonekura, crítico de arte, profesor de la Universidad de Arte de Tama. Director del Museo de Arte de la ciudad de Matsumoto Marcel Proust una vez escribió que no hay tal cosa como la belleza de una persona, solo una persona hermosa. Otro escritor, Hideo Kobayashi, estaba haciendo un punto similar cuando señaló que hay flores hermosas, pero no hay tal cosa como la belleza de las flores, lo que son decir es que no se puede definir la belleza. Cualquier definición no tiene sentido si el objeto hermoso no está allí para proporcionarlo realmente. ¿Quién quiere defin belleza? Nuestra incapacidad para hacerlo da a la belleza una naturaleza fugaz y es esta naturaleza que aquí Kosako ha intentado representar con colores alegres en su trabajo. Objetos hermosos son inherentemente volátiles. La belleza desaparece rápidamente si alguien trata de capturarla y luego de repente reaparece, solo para desaparecer de nuevo con la misma rapidez. La artista intercambia un poco de su alma con el objeto hermoso, ya que ave una diversión. Los trabajos de M.S. Saco se caracterizan por un toque que es a la vez fuerte y sincero. Sus imágenes nos recuerdan que el mundo de las flores y los paisajes tan familiares para nosotros es también un mundo de luz, uno habitado por hadas todas sus flores, floreros, pájaros, personas. Luna y muñeca se entregan al lienzo, han abandonado sus respectivas entidades y ahora están vestidos con trajes de emoción. ¿Qué hay de este artista que se especializa en los colores? La luz y los sueños, que nos permite sentir la belleza. No conozco a Kiko Saco lo suficientemente bien como para responder definitivamente a esa pregunta. Sin embargo, estoy seguro de que algo no se puede definir es una verdadera belleza de sus obras, una obra de arte. Cualquier obra de arte carecerá siempre de la vida del ingrediente, el arte no está vivo. Como la gente, incluso si una obra de arte fuera a satisfacer todos los criterios de la belleza, todavía no habría sangre fluyendo a través de sus venas, puede parecer un poco confuso al principio. Pero creo que el secreto de la belleza que es evidente en la obra de Kiko Saco radica, sobre todo, en el hecho de que su trabajo está vivo con la feminidad. Tal vez sería mejor referirse a esto como la sensibilidad de las mujeres. Su trabajo irradia con una fuerza que sólo se puede sentir. Las flores vienen a la vida solamente en los corazones y los menmoyes de los que los ven. Esta es la única manera de hacer que el flujo de sangre dentro de las flores y transformarlos en un hermoso símbolo de la alegría que se asocia con la vida y el estado de ser viva. Esto puede sonar trillado, sin embargo, el artista ha representado escenas ordinarias en las que las flores están vivas con alegría. Las casas respiran y las aves y tan rápido como K. Los objetos que representa se han infundido con la vida. Su trabajo es evidencia del deseo de cantar con la alegría de estar vivo. He visto hermosas rosas, pero nunca he visto una flor llamada flor. Así que dónde están, la respuesta es por supuesto, que existen en la mente del artista. Como amante de las flores, M.S.E.S.K.O. seguramente está familiarizada con el lirio del valle. El trébol y todo tipo de otras flores, ella también posee dentro de ella algo que es único vibrante. Suave y radiante, este algo es una expresión de vida, tal vez cristalizada en forma de flor. Y esto es lo que ha expresado en el lienzo, este soplo de vida invisible se representa en el lienzo como flores rojas y amarillas, es un reflejo de la vida. Tan seguro como si el artista estuviera mirando a un espejo, su arte nos permite ver lo femenino, la fuente de la vida. El artista ha utilizado sus pinceles para abrir una puerta que conduce a lo que es a la vez vibrante y solemne, para citar Bioso Rokusaku, el seis japonés pie. He entendido mal la iluminación que se obtiene del zen, siempre he pensado que ser iluminado significa poder morir con compostura en cualquier situación, pero yo estaba gruog. Al contrario, ser iluminado significa ser capaz de vivir con compostura en cualquier situación, así, Siki Masaoka alcanzó la iluminación. En cuanto al artista Kiko Saku, creo que su mundo de belleza está habilitado por la belleza de la vida de las mujeres para este artista, vivir en compostura promete traer belleza y felicidad.